Nunca antes unas cucurbitacias dieron tanto que hablar en la puebla de Almoradiel. El barrio entero está revolucionado. Nunca han visto una cosa tan exagerada, nunca han visto una cosa tan grande. Es la primera vez que saco una cosa de estas, esto no es normal. A la famosa Ruperta le han salido competidoras. Sus primas de la mancha toledana tienen razones de peso para quitarle protagonismo. Esta es la más grande, pesa unos 65 kilos o por ahí. Y las otras, no lo sé, las otras a lo mejor 50 o por ahí las otras dos. Tales ejemplares tienen una explicación. Semillas traídas de Jaén y agua del río Jigüela. El secreto es echarle bastante basura y regalas muy a menudo. Basura y regalas muy a menudo. Imposible manejarlas entre una sola persona. En una escuerta de plástico la echamos entre mi padre y yo, si no, es imposible entre los dos echarla al coche. Tuvimos que hacer cuatro o cinco viajes. Un chico, un vecino, pasó, empezó a... Dice, Dios, si yo no puedo con esto. Y es que no pudo, yo era un chico joven. Las calabazas gigantes se han convertido en el orgullo de esta familia. Estamos pues un capricho para nosotros, porque aquí la gente está alucinada con ella. Así que, ¿qué te voy a decir? Y yo, más que soy de allí, de Andalucía, pues verla aquí, me da mucha alegría de verla. Pero, ¿qué hacer con una hortaliza de semejantes dimensiones? Sería divertido, pero a las doce el encanto desaparecería. Mejor disfrutar de su sabor. Están muy buenas. Frita con patatas, muy buena. Y aquí llamamos un ajo de patatas y calabaza con bacalao. Y sale muy bueno, con sus cominitos y todo muy bien. Y así una lista interminable de platos con los que cocinar todos estos kilos de calabaza. Cuando la empecemos, pues habrá que darle a las vecinas y a la familia. ¿Qué vamos a hacer con una calabaza de 65 kilos? No puede ser, se los va a podrir. Así que hay que repartirla. Y si alguna de estas calabazas sobrevive, los más pequeños ya han pensado qué hacer con ellas.